Vamos a hacer una canción que precisa de ellos, porque es el acompañamiento que ellos nos dan, es lo que necesita la canción. La canción es de Carlos, está escrita por él la música, y la letra es de José Antonio, el baterista. Entonces, es una canción muy tierna, muy íntima, y yo pienso que cuando José Antonio escribió la canción, me imagino que pensaba en su hijo, o en lo que él pensaba cuando ese niño iba a venir al mundo, dibujando amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!